Yo sé que es bueno parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy y que ya pude olvidarla Igual sí sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llores Y no es que yo no quiera que sobra y es que no quiero que me ignores Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizás un día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llama que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad estoy ahogando Al tragarme las palabras Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo A que sean mis amigos No quiero que sepas que aún no quiero que me ignores Mas no quiero que no quiero que te hagas Y no decir que te amo No quiero que te amava Y no quiero que te amo Y no quiero que te amará Y no quiero que te amare No quiero seguir jugando A quien sean mis amigos Quieren decirán, ¿qué hago? La verdad, estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no está triste Que hay otro y que ya no te importa Lo que me hubo un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que les mentiste Que uses la misma estrategia Que yo sé cuando te fuiste A que sean mis amigos Quieren decirán, ¿qué hago? La verdad, estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Te amo Te amo